Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en esta ocasión os traigo un vídeo donde os voy a mostrar como hacer este tipo de juegos, estilo Exit 8 o Escape Floor 0. Veremos como hacer ese bucle infinito con nuestro motor de desarrollo de videojuegos favoritos, God of. Así que sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Odio Studios. Bien, si nos fijamos en este tipo de juegos, existen como dos zonas, la zona central, que será la zona principal donde ocurra todo, los cambios, los sustos, etc. Y una zona que llamaré de transición, y normalmente en estos juegos esta zona es igual por ambos lados de la zona central, pero vamos al tema. Abrimos God of. Voy a usar Cyclops. ¿Qué es Cyclops? Cyclops es un addon muy útil para prototipar escenarios en God of. Es como Git Builder de Unity, pero para God of, y que me viene de perlas para poder crear los diferentes casos de una manera rápida y sencilla. Si queréis algún vídeo viendo este addon con más profundidad, ponédmelo en los comentarios. Primero vamos a hacer el caso de Exit 8 y después haremos el caso de Escape Floor 0, para que veáis que en ambos casos se cumple lo que he dicho anteriormente. Así que creamos una zona central como un rectángulo. Bien, ahora vamos a crear las zonas de transición de la entrada. Necesitamos crear una serie de giros y pasillos que nos servirán para crear una zona ciega donde podamos realizar la magia del bucle, que lo veremos más adelante. Entraremos por abajo y saldremos por arriba. Como he dicho antes, las zonas de transición deben ser igual, por lo que una vez creamos esa primera vertical, ahora crearemos un pasillo horizontal para hacer el giro y volveremos a hacer otro giro hacia abajo que completará esta transición. Bien, ahora cogemos esta transición y la ponemos del otro lado. Bien, ya tenemos listo nuestro mapa, ahora vamos a crearle un poco de paredes y techo para ocultarlo todo un poco. ¡Suscríbete al canal! Para crear el bucle necesitamos un área de colisión en la parte horizontal que habíamos creado en el pasillo de transición. Vamos a colocar primero esta área en la segunda zona de transición. ¡Suscríbete al canal! Nos conectaremos a una señal de Body Enter y cuando nuestro personaje entre por esa zona, lo que haremos será mover el escenario haciendo que cuadre la primera zona de transición con la segunda. Y de esta manera generaremos un bucle hacia delante. Para el bucle hacia detrás por si el jugador decide ir hacia atrás, haremos lo mismo pero creando el área de detección en la primera zona. Antes de la aparición de nuestro personaje, recordad que como vamos a mover el escenario, estos dos áreas no se pueden tocar, no pueden coincidir en la posición cuando se muevan, así que deberíamos dejar un espacio siempre dejando la primera área de la primera zona un poquito más atrás que el área de detección de la segunda zona. Y ahora por último agregamos nuestro personaje y así nos quedaría nuestro primer caso. Bien, hemos hecho un bucle pero siempre manteniendo el mismo eje Y, pero ¿y si queremos tener alguna rampa y cambiar de altura? Pues la lógica es exactamente igual, pero lo que vamos a cambiar son las zonas de transición, donde haremos los pasillos y las rampas necesarias para poder generar el bucle. Y finalmente lo que haremos una vez que tengamos esa primera zona será crear la segunda y volver a mover todo el escenario para que coincidan la zona 1 con la zona 2. Y así quedaría el segundo bucle. Bien, ya tenemos todo el mapa prototipado, pero ahora para que nos quede mejor ya simplemente sería acomodar los modelos, las texturas según el prototipo que hemos creado. Y yo, gracias a esto, he creado este juego. Que lo tenéis disponible en ish.io, gameyol y lo podéis probar si queréis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva para vuestros proyectos. Si es así, dejar un like al vídeo que ayuda mucho. Como siempre, os leo en los comentarios cualquier cosa que pongáis. Así que me despido. Un saludo. Y hasta pronto. Chau. 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 Chau.